Hola soy papalucas y aquí en un vídeo informativo mucha gente me ha comentado que los juegos de supervivencia estos que se hacen de noche tienen problemas de que no ven nada 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 cuando cuando están de noche si no encienden una luz no ven nada y claro en estos juegos de supervivencia cuando atiendes una luz todo el mundo te ve yo voy a hacer un pequeño tutorial porque es muy rápido y muy fácil para que podáis ver mejor esto no te esto no te va a dar una gran ventaja vas a ver un poco mejor no quiere decir que lo vayas a ver perfecto y si vas por una sombra o te vas a meter en una casa vas a seguir viendo muy poquito pero pero vas vas a ver bastante mejor que si no lo tuviera puesto bueno diciendo esto yo tengo la gráfica indivia force entonces lo voy a hacer con esta pero aunque el que tenga una a ti también más o menos es parecido entonces abres panel del control endivia y es muy fácil lo abres y vas a gama mira qué fácil y lo vas subiendo y cada vez se va viendo más claro ves ahora lo voy a subir y cada vez se va viendo más claro y tú pues vas poniendo el juego recomiendo que cuando hagáis esto pongáis el juego de noche o sea que sea de noche en el juego y tú te va y tienes que ir metiéndote y comprobando hasta que más o menos tú veas que más o menos se ve que luego es de día y lo ves muy claro pues te vienes aquí y lo puedes bajar y siempre te acuerdes más o menos lo que has puesto si es 1.74 que luego te acuerdes que es eso y ya está muy fácil vas a gama panel en control bueno antes de vas a panel de control y a esta opción ajustar la configuración del color del escritorio vas a esta opción y te saldrá todo esto y vas a gama y es muy fácil y lo vas subiendo se va poniendo más brillante hasta tu gusto lo que tienes que ir luego meterte en el juego que sea de noche y comprobando hasta que tú más o menos creas que ves bien a ver vas a ver un poco mejor no vas a ver como si fuera de día pero te va a ayudar bastante y si no quiere que quede si te va mal porque no quieres al salir le dice si quieres hacer los cambios le das que sí si no pues le das que no y se queda predeterminado como estaba yo veo bastante bien de noche mis compañeros no ve y ellos querían saber cómo se hacía lo vuelvo a repetir por si acaso vais a donde tenéis el panel de endivia vais a abrir panel de control de endivia abrís vais a ajustar la configuración de color del escritorio y vais a gama y ahí vais subiendo hasta que veáis vosotros no os fijéis en que yo tengo 1.25 porque está la que me va mejor a mí pero a lo mejor con tu monitor y con tu configuración no te va bien lo vas poniendo hasta que una te vaya bien bueno y espero que os haya servido y llame en comentarios me decís si os ha sido bien o no o no o no ha ido bien